¿Qué ha ocurrido de esto? Esto es un estúpido juego. Da mamás hay obstáculos. Si lo digo. Espera. Eso. Es. Si, es mi amigo. Crack. ¿Pero qué hace? Amigo, ¿qué haces? ¿Qué? Tú. Crack, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes ojos rojos? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay sangre? No es nada paranormal. Tengo miedo. ¿Pero qué grito es ese? No. ¿Por qué hay un cadáver? ¿Y por qué dice ayuda? Está. Muerto. Tengo que salir de este lugar. Oh no, ese demonio viene a matar. Aléjate maldito. ¿Pero qué? Una señora. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Ayúdanos. 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 Gracias por ver el video.